Viajamos ahora hasta la provincia de Zamora, donde tienen hasta 201 municipios sin cajeros. Por ejemplo, tenemos a Sergio, un vecino que tiene que recorrer 20 kilómetros para ir al banco más cercano, porque la España vaciada, tener un cajero a la vuelta de la esquina, es un auténtico lujo. Luisa y Jesús hacían este camino a primeros de cada mes. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hasta que cerraron su banco en Fonfría. Aquí no hay nadie. ¿Que la oficina de su pueblo sigue cerrada? Sigue cerrada. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde cuándo? Desde junio, por lo menos. Claro, está todo desmantelado. Al final te atendían allí estupendamente. ¿Ahí tenían el mostrador? Sí. ¿Y cómo se apañan ustedes ahora? Ahora hay que ir o a Alcañices o a Zamora. Y no tenemos coche, claro. Lucy y Manuela se sienten igual de desamparadas. Hola, Luisa. ¿Qué tal? Hola. Hace mucho que no os veía. Ya. Manuela, Lucy, ustedes son también dos de las afectadas. Sí, señor. ¿Cuántos vecinos tendrían aquí cuenta? Mucha, mucha. Yo toda la vida hemos tenido aquí la cuenta. Aquí pago el seguro de la casa, mis recibos, mi pensión. Porque si yo le hablo, por ejemplo, de Bidzum o algo de banca electrónica, Manuela... No, hijo mío, yo de eso no sé nada. Lucy, usted sí. No. ¿Y por qué creen que han cerrado las oficinas? Dice que es que no ganan, que los viejos no le damos resultado. Que no les sale rentable. Cuando iban por las casas pidiéndote que le abrieras la cartilla, entonces ya eras buena gente. Entonces sí, valías, pero ahora ya no. También el alcalde tiene que desplazarse para conseguir efectivo. Sergio, ¿cuántos kilómetros tenéis que hacer para sacar dinero? Pues desde Fonfría hay unos 20 kilómetros. Estamos en una situación crítica y puede ir a peor todavía, porque al final nos estamos quedando sin servicio. ¿Y este es el cajero más cercano? Este es el cajero más cercano que tenemos. Oye, menuda travesía, ¿eh? Ya, ya. Sergio. La verdad que sí. En Trabazos comenzó la batalla contra los bancos que suprimen servicios. Aquí se suprime el servicio de banca móvil, el autobús que iba por los pueblos. Ese autobús prestaba servicio a alguna de nuestras localidades, pero también prestaba el servicio en toda la provincia de Zamora. Y desde el 1 de enero, sin comunicarnos absolutamente nada a los ayuntamientos y casi ni a los usuarios, pues ese servicio se ha dejado de prestar. Por eso el ayuntamiento de Javier canceló dos de sus cuentas. Ahora... Esta es la de Fonfría que se ha cerrado y Palacios de Sanabria. Estudian cada movimiento. Alcalde, estos son todos los pueblos donde se han cerrado oficinas o se han reducido servicios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sí, que además coinciden con las zonas más despobladas de la provincia. Aunque el ejemplo ha llegado hasta Corrales del Vino. Estos ocho alcaldes representan a 26 pueblos de la mancomunidad. Y el primer punto del orden del día es la problemática que hay con los bancos. Si llegamos al acuerdo de cerrar esas cuentas, pues lo haremos igual que el resto de municipios. Sois la mancomunidad más grande de toda la provincia de Zamora. Sí, perfecto. O sea, se está librando prácticamente una guerra contra los bancos que quitan servicios de la población rural. A los pueblos pequeños. Sí, una entidad que ha dado beneficios. Como ha dado beneficios, no entendemos cómo quita servicios a los municipios pequeños, que somos los más débiles. Tratado el tema, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Deliberando les dejamos. Deliberando les dejamos.